Fiesta Mayor de San Pedro y San Pablo, churá muy pachá, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso. Fiesta Mayor de San Pedro y San Pablo, churá muy pachá, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso. Todos, todos. Centro de Danzas Universitarias Bolsa Justo Fiesta de San Pedro y San Pablo Fiesta de San Pedro Fiesta de San Pedro San Pedro y San Pablo Tanta estresa y coreografía Para estos jóvenes de la USA Alecu y Canecu San Corazón y Nacho Hoy hay hasta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!